los clubes de conmebol de cada país más populares en redes sociales durante marzo de 2024 bueno esto salió hace una semana más o menos y el 30 de abril antes de que empiece mayo y es de deportes finanzas no que es una cuenta verificada tiene más de 100 mil seguidores bueno supongo que tiene buenas fuentes para realizar este este gráfico que ha llamado bastante la atención a ver vamos a repasar primero los los que son más los equipos que son más populares en redes sociales de los otros países no en venezuela está deportivo táchira y en colombia están millonarios en ecuador liga deportiva universitaria de quito en perú está universitario de deportes en brasil está flamengo en paraguay está olimpia en uruguay está peñarol en perú no en argentina perdón está el club atlético river play y en chile está colo colo y en bolivia fíjense oriente petrolero que a diferencia de todos los demás equipos cuántos títulos tiene oriente sólo cuatro creo y el último fue hace 14 años ya 2010 no pues bueno a diferencia contigo que rivera acaba de salir campeón hace un año flamengo pues no se ha salido libertadores es interesante esto como se mueven las cosas en bolivia pero bueno no hay que desconocer que el que hace mejor las cosas en redes sociales es oriente petrolero no pues bueno para el dato vamos a ver si sale el dato de abril